Con cerca de 10.000 ofertas laborales en todo el país y más de 600 solo en Norte de Santander, el SENA realizó una importante jornada de intermediación laboral en este departamento para los colombianos retornados y venezolanos con permiso de trabajo. Todo ello alineado con las estrategias que desde el gobierno nacional se tienen para la región. Donde nos da la posibilidad de recibir las hojas de vida de las personas que requieran laboral, nosotros tenemos varios vacantes. Bueno, realmente yo soy colombo-venezolano, soy ingeniero electrónico, graduado en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, Venezuela. Entonces, por internet, vi ahorita que he estado buscando empleo, se me dificultaba mucho, a pesar de ser profesional, pues, por el tema de la legalización y todo eso, pues, no me dan las oportunidades para elaborar, ¿no? Entonces, ahorita vengo, estoy justamente aquí para ver si me ofrecen alguna oportunidad para poder reunir, aunque sea algo, para pagar lo que es la convalidación y todo lo que sea de mis títulos, ¿no? Para que puedan ser reconocidos en Colombia. Asimismo, el presidente de la República de Colombia lideró una reunión para verificación y seguimiento a la situación fronteriza y determinó acciones puntuales para brindar el apoyo que tanto necesitan en estos momentos. Hemos venido haciéndole un seguimiento al flujo de inmigrantes. Lo que hemos hecho en los últimos días es estudiar qué nuevas medidas podemos tomar, qué tenemos que corregir en lo que venimos haciendo. Hemos hecho una labor muy importante para poder generar más actividad económica y generar más empleo, que es uno de los temas prioritarios en este tipo de situaciones. Y recalcó la importancia de labores conjuntas entre las diferentes entidades y carteras estatales, con el fin de brindar nuevas oportunidades a las personas que han llegado a nuestro país. Esto no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todo el país, de todas las instituciones del Estado y todos debemos trabajar en forma mancomunada. Solo así seremos exitosos. Puntualmente, el SENA ha realizado jornadas de formación, certificación e intermediación laboral en los más de 2.000 kilómetros fronterizos desde hace un par de años, en regionales como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Bichada.